Música Soy Sebastián Guzmán, médico de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto para la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes comunas de la ciudad y municipios de Antioquia, mientras preparamos una rica receta casera. La salud comienza saludando. Música Hoy los estamos saludando desde el municipio de Amalfi, ubicado en el nordeste antioqueño, donde visitaremos a María Adela Tobón. Con ella hablaremos de cómo el apoyo familiar favorece la resiliencia, mientras preparamos unos pastelitos de repollo. Música Sí, está muy chévere. ¿Y si vamos a hacer entonces los pastelitos de repollo? Claro, para las que sean. Bueno, entonces vamos a comprarte una vez las cosas. Vamos, listo. Allá en la esquina hay una carnicería, así que le vamos a dar. Vamos, vamos de vuelta. Listo. Yo quería saber cómo ha hecho Adela para mantenerse tan feliz, sonriente y positiva, a pesar de haber pasado por momentos tan difíciles en su vida. Buenas. Buenas tardes. ¿Tiene que una de cerdo? Sí, señor. ¿Cuánto le iban a llevar? Una librita. Una libra, sí. Una libra está muy bien. La carne es una muy buena fuente de proteína que nos va a ayudar para la formación del músculo, por ejemplo, y además contiene hierro de muy buena calidad. ¿Qué más iban a llevar? ¿Qué más necesitamos? ¿Así está bien? Sí, está bien. Yo creo que así está muy bien. Vamos a la legumbería y compramos el resto. Álex. Muchas gracias. Con la orden. Que estén muy bien. Hasta luego. Mucho gusto, Sebastián. ¿Cómo estás? Don Ortega, muy bien. Gracias a Dios. Oye, Adela, ¿cómo ha estado? Bien, Ibor, toda la vida. Ah, bien. ¿Qué necesitaba? Venimos a buscar unas verduritas. Sí, señora. ¿Qué necesitaba? Necesito zanahoria, alberja, habichuela, papita, tomate. Le muestro unas sopitas que tengo ya preparadas. Una alberja, habichuela y zanahoria. Ya están picadas. Ah, ya picadita y lista. ¿Eso está bien? Sí, bueno. ¿Qué hiciste? No, 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 no. Teníamos un terrenito que estaba solo ahí y decidí sembrar unas maticas, como una especie de huerta casera. Entonces, todos los de por acá del sector cogen la hojita de cebolla, la matica de cilantro. Igual la compartimos con todos. Pero muy rico, entonces aquí tenés varias cositas que puedes utilizar para cuando cocines normalmente en la casa. Tengo yuca, arracacha, papá. ¿Esta es arracacha de acá? Esta es arracacha, tengo un papá, yo tengo espinaca y me divierto mucho acá arrancándole las hierbitas. Dedicándoles tiempito, haciéndoles cariñitos, revolcándole la tierrita. Eso, abonando. Entonces, con esto tenemos pues para los... Sí, con eso, para los pasteles. Perfecto. Entonces, aquí te entretenes bastante, te pones ahí a revolcarle la tierrita, hacerle cariñitos. Uno va a entretenerlo, se siente como el calocito de estar muy rico. Mucho amor. Bueno, pues doña Aila, entonces usted me dice... Aila. Aila. A secas. A secas. Listo, pues Aila. Entonces tú me dices, ¿cuáles son los ingredientes que necesitamos para esta receta? Vamos a hacer unos pastelitos de repollo. Ajá. Con el repollo, la salvergita, las habichuelas y la zanahoria. La zanahoria, ajá. Acá tenemos la carne. Perfecto. Las papas, el tomate, la cebolla, es de mi huerta casera. Esta es la que cogimos ahorita. La cogimos y la sal. Un poquito de sal. Bueno, entonces, ¿qué tal si nos pegamos una lavadita de manos y empezamos pues a cocinar? Y empezamos a cocinar. Pero primero tenemos que hacer una cosa, quebrantar el repollo en agüita caliente para poder desprender las hojas con facilidad, que no se nos dan, que deben de salir buenas. Listo. Pues aquí le pegamos la lavadita. Ya las otras hojas se van lavando a medida que se vayan desprendiendo. Perfecto. En el agua caliente. Ahora sí le quitamos un pedacito a este palo para que las hojas desprendan más fácil. Es agua que ya tenías calentando. Sí, ya la había puesto a calentar. Perfecto. Y ahí lo dejamos para que empiecen a ablandar, que sean más fáciles de manipular. Para desprender las hojas enteras para conformar los pasteles. Entonces, ¿qué quieres? ¿Será que íbamos entonces adelantando y íbamos picando? A picar. Listo. Vamos a ir picando la carne, las papas y la cebolla y el tomate para mezclar todo. Cuando el repollo esté, vamos a armar los pasteles. O sea, ¿qué vamos a hacer? El relleno. El relleno de los pasteles. Perfecto. Entonces, empiezo si quieres con las papinas. Yo con la carne. Muy bien. Y contame una cosa, Adela, entonces. ¿Siempre has vivido aquí, pues, en Amalfi? Cuando estábamos muy pequeñitos vivíamos en una finca. Cuando ya empezamos los mayores a estar de colegio, dijo mi papá, nos tenemos que ir para el pueblo. Eso hace por ahí 51, 52 años nos trajo a vivir acá. Este solar donde está mi casa y el del frente eran de mi papá. Entonces, yo fui la primera que me casé y él me dijo, mi hija haga una casita ahí al frente. Hace por ahí 44 años me casé, empecé a hacer mi casita poniendo adobe por adobe. Nos llevamos como 30 años construyéndola, pero ya está apta para vivir en ella. Hasta que un día mi esposo tuvo una suertecita y compró todo el solar. Ay, qué tan de buenas. Compró el solarcito. Entonces, ya se siguieron casando mis hermanos y ya mi papá empezó a darles al lado. Y formamos como el barrio de la familia Tobón acá. No había en ese entonces sino una familia diferente a la de nosotros, allí arriba. Y ya le vendimos un pedacito del solar de nosotros a un señor, después a otro. Hicieron dos casitas. Se nos creció un poquito el barrio, pero igual son personas que no son de la familia, pero es como si lo fueran. O sea, que son personas allegadas, que uno siente bien queridas. Muy unidas, muy unidos, muy serviciales. Ajá. Y pasamos, bueno, bueno, armamos unas tertulias tinteando. Armamos la de cervada en la calle, de todo hacemos. O sea, aquí para cualquier movida de catre resulta en todo. Ah, no, eso sí. Mi relación con los vecinos ha sido lo máximo. Nos entendemos muy bien, compartimos muchas cosas. Somos como una familia muy unidas. Entonces, tú levantaste pues a tus hijos aquí en esta casa y en este barrio. Así acá nacieron mis hijos. ¿Y cuántos hijos tuviste? Tuve cuatro. ¿Cuatro? Venga, se los muestro. Ajá. Míralos, acá están. Estos son mis cuatro hijos. Ella ya no está. ¿Cómo así que ya no está? Ella le dio cáncer, hace veinte años se murió. Ay, no me digas. ¿Y era entonces la del medio? Sí, ella la mayor. Luego sigue él, ella era la tercera. Sí. ¿Y cómo fue entonces? ¿Qué fue lo que pasó? Ay, eso fue muy duro. Ella se enfermó, le dio un dolor de cintura. La llevé al médico acá y me dijo, no, la vamos a mandar para Medellín a unos exámenes. Cuando en Medellín ahí mismo nos dieron el diagnóstico cáncer terminal. Entonces, estuve un mes allá volteando con ella, donde todos los médicos, la llevé, bioenergéticos, unos gregorianos, el internista. Buscando ayuda y respuestas por todas partes. Buscando que alguien se hubiera equivocado, que ella no tenía cáncer, que ella no se iba a morir. Es que no es fácil asumir como esa noticia, ese diagnóstico, ¿cierto? No, y era una niña de 22 años, ya estaba estudiando. ¿Es ella misma? Sí, ella terminó el bachillerato, había empezado una tecnología, ella. Ahí, como está ahí, al mes murió, al mes. Al mes de cumpleaños. Y ahí estaba enfermita. Ya cumplió años el 19 de junio y el 14 de julio la enterramos. Definitivamente, yo creo que ninguna mamá está preparada para enterrar a sus hijos, ¿cierto? No, porque... Como que espera que más fácil los hijos sean quienes entierran a los padres. Siempre se ha dicho que no es obvio que los hijos, que los padres entierren hijos. Porque uno siempre cree, es que no, yo ya estoy viejo, yo ya viví lo que iba a vivir, yo me voy a morir primero. ¿Cómo hiciste tú para superar? ¿Y de tu hija? Pues que son personas tan... No, el apoyo de los amigos, de los vecinos, de la familia, siempre estaban ahí como tratando de sacarte de esa tristeza en que te habías metido por las pérdidas de personas, pues, para uno tan importantes. Cuando nosotros hablamos de duelo, nos referimos a esa respuesta emocional que hacemos para intentar adaptarnos a una pérdida o a una situación difícil. Y esa pérdida puede ser de muchos tipos. Puede ser incluso, como muchas veces nosotros lo encontramos, que es el caso de una muerte, pero también es el hecho de una pérdida cuando nosotros ya no tenemos un objeto que es muy preciado o cuando tenemos una ruptura en una relación sentimental. Mi hija a los ocho años se casó y estaba ya en embarazo esperando la bebita cuando el diagnóstico que la niña venía con problemas. Inclusive, inicialmente le dijeron que podía ser con síndrome de edad. Y luego de unos exámenes le dijeron que venía con hidrocefalia, había que parar el embarazo, hacerle cirugía. Fueron tantas cosas, no sé cómo le estoy contando esto porque yo creí que me iba a morir. Para mí eso fue muy duro porque perder un hijo para una madre, como que le arrancaran un pedacito a uno. Pero igual me quedaban tres hijos, yo tenía que seguir viviendo y los amigos, la familia, mis propios hijos me ayudaron a seguir adelante y ahí estamos. O sea que yo podría decir también que yo me saludo cuando yo le brindo apoyo a mi familia, a las personas que tengo cerca en los momentos difíciles, ¿cierto? Yo me saludo con ellos. ¿Cierto que sí? Sí, claro. Y mira, uno a veces piensa que de pronto uno no va a poder contar esas cosas y uno siente golpe tras golpe, pero en medio de todo y con el apoyo y con las ganas de salir adelante, con ese amor familiar, uno como que coge fuerzas para seguir, ¿cierto? Y con la fe en Dios. Entonces ya solamente nos falta el tomate y la cebolla. Picar el tomate y la cebolla. Tú coges el tomate y yo la cebolla. Gracias. Perfecto. Muy bien. Bueno, pero igual no todo en la vida, tampoco son tristezas y malos momentos, ¿cierto? También están esos momentos de felicidad que nos recuerdan que hay por qué luchar y que nos llenan de motivos para salir adelante. Pues, ¿para qué te digo? Que no. Ahí están mis hijos, que son lo más grande que Dios me ha dado. Mi felicidad han sido ellos. Son los mejores. Yo no sé, habrán otros, pero para mí son los mejores. Mis hijos son lo máximo que tengo. Siempre, siempre le he ido muy bien con ellos. Nunca he derramado una lágrima porque se aman los hijos. No. Son muy afectivos conmigo, muy queridos. Son lo más. Y cómo no, se va a llenar uno como de orgullo y de felicidad cuando los ve progresar, salir adelante, crecer como persona, ¿cierto? Y de una u otra forma también esos momentos difíciles pueden generar más unión, ¿cierto? Claro. Hacen que en esos momentos donde las cosas no son tan fáciles y tenemos ese apoyo del otro, que nos acerquemos más, que tengamos mejor comunicación. Así ha sido acá. Así ha sido. Porque ellos son muy unidos los tres. El problema de uno es el del otro. Entonces siempre están todos ahí. Esa capacidad que vemos en Adela de sobreponerse a las dificultades, de no quedarse en esos momentos difíciles, y además de aprender de esas situaciones para salir adelante, es lo que llamamos resiliencia. Yo con ese tomate ya terminé por acá. Si quieres, te ayudo con esa papita que tienes ahí para picarla. Esta papita es un truquito para que la cebolla no me haga llorar. Siempre que pico cebolla pongo una papa partida y nunca lloro. Eso poniéndolo al ladito, entonces como que absorbe pues todo el... Absorbe y no deja llorar. Ah, qué tan chévere. No deja salir las lágrimas. Porque yo conocía era pasarle como un dientecito de ajo así en el filo del cuchillo, por ejemplo, que le ponen un pan también en la punta. Eso lo conocía, pero no conocía lo de la papa. El de la papa y si usted va a picar cebolla ahí al pie, lavaplatos, pon el agua a chorrear y pica y pica. Ah, bueno, pero esto está mejor porque no desperdiciamos el agua, ¿cierto? Ah, sí. La papita partida y listo. Entonces, ahí qué tal ya... Ya. Seguimos revolviendo. Sí, ya mezclamos acá todos los ingredientes. Y ya echamos este por acá también, ¿cierto? El tomate. ¿Y revolvemos? Revolvemos y armar pasteles ya. Yo creo que esas hojitas ya debieron haber ablandado. ¿Qué tal si le pegamos una miradita? Atraigamos las hojitas. Las hojas más buenas. Y es así que no se nada más fácil. ¿Tiene que echarle un poquito? De sal. Un poquito porque la sal... Eso es muy bueno, porque si no nos ayuda mucho para esa presión de arterias, ¿cierto? Sí, a mí me gusta mucho todo lo que es simple de sal y de dulce. Entonces, coges una cucharadita así, en la pared adentro, lo puedes hacer. Imagínate, esto es un puerto en una hoja de plátano. Mira cómo quedó bonito. Se empacan así para que al cocinarse no se abran. Claro. Y ya cuando empiecen a hervir, ya se vuelven más consistentes y quedan como pegayos. Entonces, ¿esto cuánto tiempo lo debemos dejar cocinando? Lo debemos dejar de 30 a 35 minutos, porque como todo está crudo, la carne, las verduras. Y se le va a echar el agua que medio los cubra. No así que esté bien lleno. No, porque entonces se desarman. Ah, perfecto. Medio los cubre el agua y luego que ir van a fuego lento. La preparación que realizamos el día de hoy tiene muchas ventajas, porque tiene muy buen contenido de fibra. Además, el método de croxión que utilizamos es muy bueno, porque nos ayuda a que se pierdan menos esas propiedades nutricionales de las verduras. Contiene proteína que encontramos en la carne. Y no tiene muchas calorías, porque no utilizamos harina o hojaldre, que normalmente se utilizan los pasteles, sino las hojas del repollo. Aquí ya están listos los pastelitos como para dejarlos. Sí, vamos a... Ah, perfecto. Esas panelitas también las hice ayer. Un día le amanece a uno la leche cortada y uno dice, bueno, la voy a botar, se dañó. Yo le echo panela, la pongo al fogón y hago unas deliciosas panelitas. O sea que nos vamos con estas dos cosas. Vamos para donde mi amiga. Listo, perfecto. Aunque esto se ve muy rico, pues. Vamos a disfrutarlo. Listo. Es muy bonito ver en Adela esa capacidad que tiene para estar resolviendo siempre las situaciones con una muy buena actitud. Ella siempre está buscando cómo ayudarle a los demás, cómo hacer que las situaciones no se hagan tan difíciles y cómo colaborarle a todas las personas en la medida que puede. Buenas. ¿Cómo estás? Muy bien usted. ¿Se han hecho? Bien. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bien. Hola. Mucho gusto. ¿Qué has hecho? Sebastián, ¿cómo estás? Beatriz, ¿qué cuentas? Bien, por aquí qué pena que llegué como encholado. No te preocupes, adelante. Sí, gracias. Permiso. Está muy bonita el perrito. Por aquí trajimos unos pastelitos de repollo para que compartamos. Qué rico, delicioso me parece que están. Sí, y ella trajo como unas panelitas porque tengo entendido que hay más amor. Tengo una nieta. Al principio fue muy duro porque le diagnosticaron a la mamá que venía con problemas. Eso también afectó a toda la familia. Pero igual, como te digo, el apoyo de la familia, de los amigos, ya lo hemos superado. Hoy en día mi nieta tiene 14 años. Lleva una vida normal a pesar de su discapacidad. Todos vivimos en por de ella. Gracias a Dios. Hola, mi amor. ¿Cuándo viniste? ¿Qué domina? ¿Cómo estás? Hola. Le presento a mi nieta, Natalia. Sebastián, ¿cómo estás? Bien, gracias. Por aquí trajimos una comida para compartir. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien. ¿Cómo te va? Ay, bien, gracias. Espérate. ¿Y es que toca la flauta y todo? Pues sí, es que ahorita como estaba en un evento, pues, tocó venir mi carrera para favor de mi abuela. Ah, muy rico, muy rico que estás aquí para que compartamos la comida que hicimos. Hicimos unos pastelitos de repollo. Permiso, voy a traer los platos. Claro que sí. Sí, porque ahorita incluso tu abuela me estaba hablando de ti, me decía que tenías historia de un hidrocefálico, pero mira que aún así tocando flauta y ya estás estudiando. Sí, estoy en grado octavo en este momento. Ya soy próxima a terminar mis estudios y pues yo soy como ese por ahí, entre comillas, el centro de atención del salón. ¿Sí? Ay, claro, hay que ir a los platicos. ¿Y por qué el centro de atención del salón? Porque, no sé, por mi condición física, como yo soy la única que discapacita en el salón, entonces, como yo soy la que más me consienten, me cuidan que, por ejemplo, que si alguien me está molestando mucho, de pronto no me deje caer, haciéndome piques, entonces me cuidan mucho en el salón. ¿Y has encontrado muchas limitaciones como por tu condición física o por cómo te tratan las demás personas para hacer las cosas que te gustan? Pues no, en realidad, pues, pienso yo, las limitaciones las ponemos nosotros mismos, porque, o sea, uno lo tiene en esa mentalidad, uno dice que no, que no es capaz, que no es capaz, y lo logra, no es capaz de hacerlo, pero cuando uno se mete en la cabeza, soy capaz, soy capaz, si puedo, lo voy a hacer, lo voy a lograr, uno ya es capaz, ya como que tiene esa mentalidad, entonces, por eso es que la limitación la ponemos nosotros mismos. Tradicionalmente, hemos abordado la discapacidad desde un enfoque lastimero, con tristeza, con dolor, pero la discapacidad no debe verse de esa forma, porque en realidad la discapacidad la genera es el entorno y la actitud que tiene cada una de las personas que llevan esas condiciones diferentes en su vida. Vino a Alba y Natalia y trajeron más amor. Oiga, qué montón de cosas, ¿cómo están? Hola. Bienvenidas. Ah, no, aquí lo que vamos a comer muy rico, pues. Ah. ¿Tú me puedes dejar ver la flauta que sea muy bonita? Sí. Pues que está muy bonita, pero qué montón de botones, porque esto se ve que es complicadito. No, fácil. O sea, a mí también, yo también decía eso mismo cuando estaba pequeña, no, eso por qué, por qué así, tan difícil, no, o sea, se me parece muy fácil. Sí, eso es cuestión de insistir, insistir, insistir. De práctica, de práctica, o sea, de si soy capaz, si soy capaz, si soy capaz. O sea, que yo puedo decir que yo me saludo cuando persevero y lo intento, pues, hasta lograrlo, porque las capacidades nosotros las tenemos y digamos que la discapacidad no la ponemos nosotros desde la cabeza, ¿cierto? Sí. Tuve la oportunidad de hacer este programa con Sebastián, me gustó mucho, aprendí cosas a pesar de él y su equipo, ¿no? Lo máximo. Todo, muy agradecida con todos porque me tuvieron en cuenta para este proyecto. Y así entran todos poniendo cositas, diciendo como esto. Esto quedó muy rico. Entonces, ¿ustedes siempre acostumbran a hacer esto, como compartir las cosas, como ir poniendo cada uno, como para la comida, o cómo es esto? Hacemos un sancocho. Entonces, una pone el pollo, la otra pone la carne. Otra pone las papas. La otra pone la yuca. Todas, todas hacemos el almuerzo. Todas ponemos algo y hacemos el almuerzo. A mi papá le heredé el compartir con todo el mundo. Mi papá nos enseñó que lo que uno tenía era para compartirlo. Y esa fue la herencia que me dejó mi papá, el compartir con todos los amigos y vecinos. Yo con Adela aprendí que los momentos difíciles hacen parte de la vida. Y que si bien por momentos podemos sentir que se nos agotan las fuerzas y las energías para luchar, debemos apoyarnos en nuestra familia y en nuestros amigos para llenarnos de energía y luchar para salir adelante. Yo me quedo saludando con Adela y su familia desde el municipio de Amalfi. Y ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludando desde otra comuna de la ciudad o desde otro municipio de Antioquia. Yo ya voy acabando, me empiezo con la mazamorra. Y quiero probar esas panelitas. Adela y su familia desde el municipio de Amalfi.